Música Aquí tenemos los modelos de McLaren, esta firma británica, la mayoría de la gente recuerda por los autos de Formula 1 Pero desde hace algunos años cuando se separó de Mercedes Benz y fabricaban los modelos de la división SLS Independizó y ahora está presentando todos estos modelos, este es el más reciente, el 720S Pasamos a Maserati que es parte del grupo Fiat Chrysler con el 4-porte La Levante, la nueva SUV que presentaron ya hace un par de años Y por acá vamos a ver uno de los modelos más esperados del Auto Show Los Ferrari siempre lo son, pero aquí han traído un modelo nuevo totalmente Este es el A12 Super Fast, un auto que tiene 800 caballos de fuerza Y es la más reciente presentación de Ferrari Obviamente está acaparando la atención de toda la prensa aquí en el Auto Show de Ginebra La división Abarth, la de alto desempeño de la marca Fiat Que también se extiende a otras marcas como Yamaha con las motos Y aquí el 124 Spyder pero con las modificaciones específicas de Abarth Más potencia, un diseño especial Para darle un carácter mucho más deportivo a este auto italiano que fue coproducido con Mazda Basado en el Mazda MX-5, el Miata Ya tenemos aquí Que desde hace unos años Ha empezado a tener una gran presencia en el mercado de Europa y el resto del mundo Llevan tres años consecutivos vendiendo más de un millón de unidades Y acá, claro, están presentando la nueva Compass Que ya fuimos a probar hace recientemente a San Antonio, Texas Y aunque este tipo de lluvias pueden resultar un poco grandes para el mercado de Estados Unidos Perdón, para el mercado de Europa Jeep Ha demostrado que Puede competir en este mercado con sus productos Vamos a pasar aquí a Alfa Romeo, otra de las marcas del grupo Fiat Chrysler Esta es La Stelvio Y acá la otra barca del grupo Fiat Los modelos que no vemos tampoco en Estados Unidos Como este Fiat Tipo Una Station Wagon Esta Pickup Truck Que también vimos el año pasado en Brasil Pero que no llega en Estados Unidos El Panda famoso Fiat Y esta edición de 60 aniversario del Fiat 580 Uno de 500 que van a fabricar Y finalmente Toyota Con prototipos como este iTrail Concept Car Varias versiones del Toyota Yaris Acá tenemos este modelo de Pininfarina El Fittipaldi EF7 Un Vision Gran Turismo De auto diseñado En colaboración con el legendario piloto brasileño Bueno aquí terminamos entonces El recorrido por el Autoshow Ginebra 2017 Los espero muy pronto Terminamos el recorrido en el Autoshow Ginebra 2017 Y los espero muy pronto El próximo será en el Autoshow New York El mes próximo Desde ahí estaremos otra vez transmitiendo Todas las noticias Del Autoshow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!